Con la tradicional ceremonia de las banderas que destaca las raíces patrióticas de esta tierra, se realizó el abanderamiento del equipo de béisbol de Granma que intervendrá en la 62 Serie Nacional. El estandarte que representará a los alazanes en este campeonato fue recibido por Osvaldo Abreu, capitán de la selección, escoltado por Carlos Benítez y Guillermo Avilés. En el acto, los peloteros granmenses firmaron el código de ética del béisbol cubano y ratificaron su compromiso de jugar con disciplina en cada partido. Los jóvenes atletas de la primera categoría de béisbol que representaremos a Granma en la 62 Serie Nacional, conscientes que somos continuidad de la obra de la revolución, fieles y leales al legado histórico heredado de nuestro atleta mayor, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, nos comprometemos a representar dignamente a nuestra provincia, derrochando coraje, destreza e inteligencia y entregando en cada juego lo mejor de todos, en aras de obtener los resultados deseados. Competir haciendo prevalecer el orden, la disciplina y la exigencia, alcanzando resultados superiores en el cumplimiento de los indicadores fundamentales que miden la eficiencia de la formación deportiva. Aceptar con dignidad, valentía y respeto las decisiones de los jueces y los árbitros. Los integrantes del equipo de béisbol granmenses rindieron homenaje con ofrendas florales a Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo. Además, colocaron las flores del compromiso y la lealtad en las estatuas del padre de la patria y el autor del himno nacional, ubicadas en la primera plaza de la revolución en Cuba. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.